Bueno gente, para evitar el coronavirus traten de no ir a los chinos, así como el chino este, por favor. Oh, ahí viene la china, con charrona. ¿Qué pasa China? Pará, ¿qué haces? No me tapé la cámara, ¿qué haces? ¿Por qué grababa mi local? ¿Qué te le dio permiso de grabar mi local? Estoy grabando. ¿Por qué? Por el coronavirus. ¿Para qué este? ¿Para qué? ¿Por qué le decís que tengo coronavirus yo? Bueno, déjame hacerte un chequeo en la cara, a ver si tiene algún problema. ¿Cuál es el síntoma? No. Déjame chequearte, a ver. Bueno, está bien. Ah, viste, está resfriada vos, querida. No, nada que ver. Vos tenés el coronavirus. No, nada que ver, no tenés. No me chamusé a mi china, eh. Un simple lesbio. Vos tenés el coronavirus, a mí no me chamusé. No le diga eso, no le diga eso de mis locales. No vale el chile, eso vale. Estoy haciendo prevención yo. Encima, ustedes venden mercadería vencida. ¿Qué se hacen? Usted es muy criminal, no es lo que pasa. No, querida, no. Yo no soy ningún discriminador. Yo estoy grabando. Aparte estoy de una vida pública. Vos no me podés decir nada, china, eh. Puto. Ah. Para la voz, puto. Ah, sí. Ahí me siento mal. Eh, eh, pará. ¿Qué me tiró el celular? Ah, mirá, metete el lelo en el culo, que le... Me cansaste, no claves más. Uh, ahí sale. Eh, pará, china, ¿qué hacés? Eh, uy. ¿Qué hacés, china? ¿Por qué es mentira eso? Pelotulo de mierda. Yo estoy grabando, no estoy haciendo nada malo. Eh, pará. Pará, loca, pará. Me tenés polila, polila. ¿Qué hacés? Eh, me estás pegando, vení, pegale. No, mentira. Yo te, no, no te hice nada, pará. Venés, jole, mierda. Me pegale a mi señala. Loca de mierda. Eh, blanco, pará, yo no le hice nada. Eh, pará. Vení para acá. Ahora te voy a venir a buscar, vas a ver. Metete conmigo, Lambo. Pará, loco, pará. Lambo, como? Concha, concha, baila, concha. Baila, concha, tu madre. Fui, ira.